Bueno, mucha gente que se va sumando, estamos arrancando porque en un ratito ya estamos hablando con Lucas Castromán, al que ya veo, así que no tengo que hacer mucha intro, porque ya lo tenemos enganchado al protagonista de hoy en la cuenta oficial de Vélez, así que ya le doy la entrada, me saludamos a Gimuta, a Nacho Ortiz, que dice vamos Vélez, saludos, dice Mati, ya lo tengo a Lucas Castromán, Lucas querido, ¿cómo andás? Álvaro querido, bien, muy bien por suerte, muy bien. Contento de tenerte acá en el vivo, en Vélez. Impecable, saludando ahí a toda la gente, te vi recién, impecable, impresionante, hola Carlitos Práctica, y bueno, saludando a toda la gente con esto, la nueva modalidad de los vivos, así que un poco interactuar, preguntas, respuestas entre nosotros y después seguramente esto de la gente, que es lo más lindo que tiene esto de Instagram, de los vivos de Instagram. Seguro, mirá, acá ya ponen, Lucas Cido lo dice Darío, saludan de Santa Teresita, bueno, ahí se está sumando a la gente, qué ganas de ir a la cancha, dicen muchos, hola Lucas, un grande, dicen Carlos. A ver, vamos Vélez, bueno, mucha gente, saludan, Lucas Cido, saludadito Carrasco, a saludar, bueno, mucha gente que se va prendiendo, Luquitas querido, grande, dicen, au. Mirá, uno ahí, soy de Boca, pero guante Vélez, mirá, impresionante, tenemos de todo, acoplando un poco esto de por ahí, viste, ese tema que hay y que hubo un poco con Mauro, pobre, que se comió todo el quilombo y la gente, y bueno, a veces no es todo malo en el fútbol, eso me gusta, me gusta porque está bueno, bueno, ahí hay uno como River, tiró otro. Hay de Brasil, bueno, te digo que se va a sumar mucha gente de Brasil también, porque es mucho, mucho hincha de Fluminense y de Vélez, así que se van a estar sumando muchísimo, bueno, así que quedan abiertos para preguntas, van sumando, y nos vamos a estar respondiendo de a poco, acá con Lucas Castromano, bueno, ¿cómo vienen estos días, Luquitas? Todo particular, todo raro, hace mil días que estamos encerrados, bueno, de a poquito estamos saliendo, pero bueno, ¿cómo la estás llevando vos? Y yo me siento como concentrado, viste, cuando jugábamos copa, una cosa de loco, era una semana que lo único que veíamos era la cama, la cocina, en el hotel, comer, dormir, y bueno, nada, tratar de cuidarse, del poquito soy que por ahí, en estos últimos días, estuvo saliendo un poquito más de días lindos, aprovecharlo, bueno, soy, siempre digo, ¿no? Soy un privilegiado de poder estar en un barrio donde, bueno, tengo parque, tengo lugar para salir afuera, al estar en casa, así que me siento un privilegiado, y sí, por ahí tengo amigos, o gente de familia y demás que, bueno, la está pasando por ahí en lugares más chicos, en departamentos, y ahí se complica un poco más, ¿no? Nosotros, es como que, bueno, nos sacaron la rutina de los colegios, del laburo diario, de la rutina en sí, pero se disfruta dentro de todo, porque es como que extendimos nuestras vacaciones, sacando ahorros, porque realmente cuando se complica, y tengo la gracia también de poder tenerlos, ¿no? De haber laburado y haber cuidado un poco, te hace estar dentro de todo mucho, bien, sin tener ninguna complicación, que sé que hoy mucha gente la tiene, en lo que se puede ayudar, bueno, seguimos manteniendo la estructura que teníamos en cuanto a los laburos, en cuanto a la gente que trabaja en casa, tratando de mantener todo eso, que es lo lógico, lo que corresponde, aunque no puedan venir, pero bueno, ese es un laburo, y sabemos que esa gente la necesita, que come, y es parte primordial de sus ingresos, entonces, tratamos siempre de ver el bien común, y de no pensar solamente en uno, qué es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Ir viendo, y los que puedan dividir las cosas a mitad, sería lo ideal, y bueno, general, ¿no? Hablo en lo personal, pero hablo del general en la gente, que nos tocó a todos, y es un momento difícil, un momento muy difícil para todos. Claro, ¿qué te parece? Está bueno, lo que contaste es sacando ahorro, porque le está pasando a todos, ¿no? Ahí veo muchos mensajes que llegan, y del otro lado, si no son ellos, son los papás, y son muy jóvenes, son los tíos, estamos todos en la misma, pero leo algunos mensajes, vamos a ver, le dice Gaby, saludos de París, dice Fernando, nos saluda a los dos, mira vos, golazo contra Boca, dice Luqui Moreira, bueno, vamos a estar metiéndonos en ese momento. ¿Qué haces hoy? Porque siempre se te escucha, bueno, estás muy presente en la vida diaria de Vélez, en el evento de Vitalicios, si hay algo que tiene que ver con algo solidario, con las peñas que lleva tu nombre, u otras peñas, estás muy metido en la vida del club, pero ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día? Salgamos de la pandemia. Sí, salgamos que esto es particular, esto es particular. Si fuera del coronavirus, ¿cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mirá, día normal, Laurita acá me puso un poco, me puso un poco los puntos, me dijo, bueno, tenés que empezar a hacer algo, salir de casa, así que arranqué a laburar con mi viejo, ahí en la santería, le estoy dando una mano a él, en todo, en todo prácticamente, de compras, ventas, atención al público, ahora le estoy armando la página, que bueno, desde hace dos años y pico, tres, que me metí de lleno y siempre quise armar la página, pero ¿viste cómo es algo más desde el momento y vendemos mucho al público en general y al público que llega en Luján también en tema de santería? Nada, no hacía falta una página como para vender extra, porque era una complicación también tener abierto otro frente y íbamos a necesitar mucha más gente, bueno, iba a ser un problema. Entonces, no abríamos la página. Ahora que se armó todo web, volvió otra vez esto de la venta online, ya estoy, hasta recién estuve metido, así que mañana o pasado ya sale la página para pedidos y demás, porque hoy lo estamos haciendo por Facebook, Instagram, bueno, las redes, WhatsApp, pero también necesitamos un orden y se complica. Después tengo escuelas de fútbol, bueno, la escuela es formativa, así que lunes y jueves son los días que tenemos las prácticas, tenemos chicos de 4 a 15 años, así que los lunes y jueves le dedico la tarde prácticamente a la escuela de fútbol, que es formativa, como lo dije, no competimos, no estamos inscritos en ningún torneo, simplemente formamos personas, formamos futuro, y chicos que el día de mañana seguramente quizá ninguno sea futbolista, o alguno sí, pero lo importante es que donde labure, como labure, sea buena gente, sea buena persona, que es un poco lo que quiero dejar, ¿no? Mi enseñanza en esta vida creo que fue, Dios me eligió para esto, yo que soy creyente, tengo una facilidad extra para poder comunicar, para poder estar adelante de los chicos, de las familias, ayudarlos, así que estoy haciendo un poco eso y me encanta, la verdad que me encanta poder ayudar a las familias, no en el sentido económico, sino en el sentido de la vida social, en la crianza del hijo, en el día a día, en poder dar una mano en lo que necesiten realmente. Así que, bueno, tenemos chicos también con TGD, tenemos chicos que incluimos dentro del ámbito del fútbol y del deporte y que no sabés cómo van reaccionando a medida que pasa el tiempo, cómo van capitalizando toda la enseñanza y el grupo, ¿no? Que es lo principal, cómo adoptan a estos chicos, y en uno o dos años terminan siendo impresionantes los resultados, y eso es lo más satisfactorio que tenemos, es lo más lindo, acá juega el alto, el bajo, el morochito, el gordito, el que tiene plata, el que no tiene plata, todos, todos prácticamente, o nadie, entonces eso es lo primordial. Y después, bueno, nada, decime, dale, vos me conocés, yo arranco y no paro, vos frename, vos frename y marjame. Hay cosas que vamos a estar hablando, acá pone uno, si hubieras estado en el 2006, nos traías la copa, tiene que ver con el mundial, ¿no? Te lesionás ahí. Y, ¿viste? Pasan esas cosas, 2002, 2002 me lesioné, y bueno, 2006 también, que después me recuperé, pero era más por ahí un tema político que a veces sucede, ¿viste? Cuando Raúl estaba medio enojado ahí con Don Julio, así que había, vamos, Don Julio con Raúl, había ese temita en el medio que, lamentablemente, los que estábamos en Vélez en ese momento se nos complicaba estar también en algún mundial. Fui con José, fui a la gira por Estados Unidos, que tuvimos con México y demás, pero le terminé diciendo a José Pekerman, mirá, sacame, porque me había puesto de cuatro cuando yo ya jugaba de delantero prácticamente. Así que en el entretiempo tuve una charla con él, como suelo hacer, cuando por ahí veía la situación o ya leía o tenía una lectura de lo que se venía, y José entendió, obviamente, sin darme mucha explicación, y le dije, mirá, José, no soy chico, ya tengo una edad en la cual, nada, no necesito que me mientan o por ahí ser engañado. Le digo, la verdad, de cuatro no juego hace años, porque no era un volante, me habían puesto a marcar un volante, no me acuerdo el nombre del mexicano, pero era un animal, y era un volante que yo hacía, pero años que no jugaba ni de volante. Claro, habías cambiado, te habías reinventado, el siguiente habías reinventado, ¿no? Claro, le digo, te puedo correr un rato, pero en el segundo tiempo, sacame porque no voy a rendirte realmente. Así que bueno, pero ese domingo ahí podrían haber ido cualquiera de Vélez, ¿no? Cualquier jugador de Vélez estaba para ser parte de la selección, y bueno, no fue ninguno, y eso también daba un poco la pauta de lo que pasaba en ese momento. Estaba vos, estaba el Rony, Fuentes, Tanito, había un montón de jugadores que estaban en condiciones. Tanito, Jona, Jona Gutiérrez, Leito Somoza, no, estábamos todos en un nivel, ¿viste? Marcelito Bravo, estábamos todos en un nivel de la puta madre, entonces cualquiera podría haber ido, por ahí sí, algunos que tenían, o que teníamos un poco más de renombre, como Casio Rolly también, que fue a la gira y demás, que por ahí estábamos más cerca, pero después, ¿viste? Terminaron como corriéndonos un poquito, y bueno, nada, aceptamos como cualquiera que en el momento no era la oportunidad y no tenía que ser. ¿Y cómo fue la cara? Siempre soñé que hubiese pasado, pero bueno. La cara de Peckerman cuando le decís, mirá, yo de cuatro, la verdad que... No, mirá, con José, sí, es para... Son momentos hermosos que me ha tocado ir con muchos técnicos. Me pasó con Isquien Boca, me pasó con Mancini, por ahí un poco más heavy la de Mancini, porque fue un diálogo mucho más fuerte, fue ya un poco al límite del roce de la puteada mal, no, fue una puteada mal, en realidad, pero el roce de irnos a otro punto, ¿no?, a otro ámbito. Pero con José y con Carlos, las veces que tuve que hablarlo y decirle las cosas de frente, se las dije, y nada, la reacción fue media como que no se la esperaban, porque no es normal que un futbolista le diga algo a un técnico, entonces, nada, el futbolista se calla la boca, sigue, termina de jugar y ve qué pasa. Yo, la verdad que, ante las injusticias, siempre salía a defenderme o a defender a algún compañero, como me tocó en Vélez con Ricardo Lavolpe, por ejemplo, ustedes me han visto, en algún momento por ahí heavy que me ha tocado pasar, pero simplemente por un hecho justo, ¿no?, un hecho que creía injusto en ese momento, que no merecía ni pasarlo yo ni ningún compañero, entonces, nada, salí a hablar sinceramente, y a veces en el fútbol cuando sos sincero, parece que estás transgrediendo una regla que no hay que romper, ¿viste? Sos un bicho raro. ¿Me está pasando esto? ¿Qué crees? ¿Que te mienta? Clarísimo. Por eso creo que no estoy laburando en el fútbol, ¿eh? Ah, vos pensás que viene por ahí. Tiene poder ser frontal y su... Vamos a hablar después del futuro, ¿qué te gustaría? Mirá cómo impusiste un número, ¿no? Porque acá dice uno, desde pibe que siempre usé la 26, dice alguien acá, ¿cómo impusiste ese número? Porque viste que estamos más acostumbrados al 10, al 9, al 11, al 7, al 8, y metiste el 26, bueno, ahora se pone con el monito Vargas, pero se transformó en un número ya que, cuando uno es, che, Castro Man. Sí, no, aparte un orgullo también que un futbolista de la categoría como el monito también llevó ese número y lo hizo también muy grande en el club, ¿no? Jodiéndolo a Carlito García, le digo, escuchá, mi hijo de puta, retiren ese número porque ya está, es algo tremendo. Bueno, en joda, ¿no? En cuestión de que jamás lo diría seriamente porque no soy de esa clase de futbolistas ni me molestan ni mucho menos. Me encantó que el monito también lo haya usado y que le haya ido súper bien a él y al club. Soy de esos tipos que siempre es positivo para el club y demás, y la imposición de ese número sabía porque, a ver, el 10, el 9, y era difícil por ahí poner un número de esos, ¿diste? Entonces, el 26, bueno, claro, ese equipo era heavy, pero el 26, a ver, no quiero decir con esto que no me lo hubiesen dado, yo creo que si lo pedía lo tenía, pero la idea era como siempre, no molestar a los demás, que los demás no se sientan ni perseguidos ni nada de eso. Soy un tipo que nunca tuve envidia, no sé lo que es, no tengo rencores, no me, te hablo de Peckerman, te hablo de Isquia, te hablo de La Volpe, te hablo de Mancini, o sea, está todo bien si me tengo que juntar a comer, darles un beso, o sea, bárbaro, el momento fue, pasó, y quedó ahí, muerto para mí, lo cuento ahora como una anécdota, porque antes no lo podía contar, porque hacía un quilombo, y ahora que ya me chupan uno y la mitad del otro, lo que puedo decir, porque no estoy dentro de ningún ambiente, ni me perjudica en nada, entonces la idea era poco, si querés contar un poco mucho, de todo lo que fue pasando, de las cosas que se han dicho, de cómo, que hoy tengo la libertad de poder decir la verdad, y que se enoje quien quiere enojarse, porque nada, nada que, de la verdad que uno diga, puede molestarle al otro, más de la verdad en sí, y bueno, ese número lo impuse por mi primo, volviendo al tema, mi primo Cristian, que falleció en un accidente, era mi primo más grande, de la familia, ¿no? el ejemplo que seguíamos todo el resto, los más chicos, y falleció a los 26 años, en el año 2000, así que, que bueno, en octubre del 2000, él muere, yo ya venía, un poco con la idea del número, y en realidad el 26 surge un poco por eso, ¿no? Un poco por, por dejarle ese, él falleció a los 26 años, y dejar la impronta, y que él me siga ayudando, era mi creencia, en ese momento que él iba a estar conmigo, más la remera que yo utilizaba siempre, debajo de la camiseta que tenía su foto, ¿no? Que cada vez que hace un gol, bueno, nada, la mostraba al mundo, esa era, esa era un poco la onda, así que bueno, pegó, 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 no, quedó, 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 bueno, a ver, Troya dice, Lucas, sos un monstruo, gracias por todo lo que le diste a Vélez, más mensajes que llega, ahora entiendo por qué tenía tanta sangre, de cuerpo, le sobró tanto jugar de 8, que terminó jugando delantero, qué jugador, dice Flavio, hola Luquitas, cómo andás, más mensajes, grande Luquitas, gigante, qué hombre, dice Pablo Dennis, le mandamos un abrazo grande a Pablo, colega, periodista, gracias Lucas, por tanto, mi primera, mirá que bueno, mi primera vez, la Malfitani fue a verte meter el gol en el 3 a 0 con estudiantes, el día del campeonato, ¿no? Sí, mirá vos que, cómo quedan marcadas, arrancó bien el pibe, impresionante, no, pero aparte impresionante, porque bueno, hacer un gol, el último gol del club, de Vélez, en ese torneo, es un premio, ¿no? Yo lo tomé como un premio, ahí me puso uno si estaba comiendo mucho, no, estoy comiendo menos, no me vieron hace tres meses atrás, chicos, la verdad, bajé 14 kilos, así que imaginate, imaginate, no se me veían los ojos, pero bueno, es algo que ocurre en la mayoría de los futbolistas, que no nos gusta entrenar, que no nos gusta correr, y que lo hacíamos por una cuestión profesional, así que, que sí, ahí estoy leyendo, bueno, el gol de Boca también, saludos de Luján, siempre de humildad, bueno, gracias Luquita Perelli, un compañero de la primaria, Luqui, grande Luqui. Mi primer ídolo de Chico, mandan, mi primer ídolo, qué viejo me hace sentir eso, ¿no? No, debe ser muy, pasa el tiempo, ¿no? Es tremendo, no, pero es hermoso, es hermoso, encontrar a mucha gente que te, es más, gente también de Italia, me manda fotos, cuando eran, nada, cuatro o cinco años, allá por el año 2000, 2001, hoy tipos de veintipico, treinta años, la verdad que, que me manden la foto, y que me digan, mirá, llevo el mejor de los recuerdos, fuiste, para mí un referente, fuiste una, nada, me fijaba mucho en vos, porque eras chico, era dentro del equipo que había, era el más chico, y son cosas hermosas, que, que hoy, toda esa gente, que está conectada, y está full con las redes, que puede, y recibo las fotos, la verdad que, es algo loco, ¿no? porque uno hizo muchísimas fotos, pero yo no me quedé con ninguna de esas fotos, entonces hoy, se las estoy pidiendo a la gente, y está buenísimo que me manden, porque me acuerdo, de muchas fotos, de ese momento, es algo muy lindo, es algo muy lindo recordar, así que, que esto está, está genial, ¿viste? A mí me encanta. Lo que pasa es que, por ahí en ese momento, sos jugador, estás en ritmo, te concentrás, jugás, viajás, y ahora, empezás a recordar esos lindos momentos, que hubo las camisetas, amás, ¿cómo se impuso esa época? ¿Te acordás la remera? ¿Cómo impusimos eso también? Tremendo, tremendo momento, porque fue todo un boom, la verdad que yo no era el dueño, le hice la onda a los chicos de Rosario, bueno, en realidad la camiseta más, la trajo Fede Arias, ¿no? Que era Refans, en el primer momento, ¿no? Refans, y empezamos ahí, cuando empezamos a utilizarla en ese Vélez, empezamos a nada, a mostrarla, porque claro, teníamos, era todos los días en un lugar mínimo, que recorría la tele, todos los días la marca, y después, obviamente Nico Cabrela hizo mucho más grande, por el hecho de que estaba, ¿no? en las telenovelas que hizo, o en las tiras cómicas que hacía, que bueno, las usaba todo el tiempo, pero arrancamos con esa marca, y arrancó, por ahí mi familia también, mis hermanos, en la venta y demás, que bueno, el año pasado ya, dejaron todo ese tema, por una situación lógica del país, que ya no generaba mucho, era más la guita que le ponían, a lo que por ahí generaba, ¿no? el tema de la ropa, porque bueno, en general todo, en este país a veces, viste, es reinventarte todo el tiempo a veces, lamentablemente. que cuentes por qué te dejabas, soltándote la colita del pelo, cuando hacías un gol, un poco al pelo largo, ¿no? Sí, dedicaba a los goles, eran, por ahí, le decía a alguien, mirá, hoy voy a hacer un gol, y arrancó un poco así, ¿cómo querés que lo festeje? Y mirá, ya que tenés el pelo largo, sacaste la colita, y empezá a festejarlo así, entonces, como veía un montón de festejos, y no quería copiar ninguno, me pareció copado ese festejo, y después quedó como una marca registrada, además, han boludeado que, quería que me auspicie en shampoo, ¿viste? Marca de shampoo, cualquier cosa, pero, pero no, no, usaba el más trucho, que había en ese momento, como el más bueno, y me dejaba el pelo igual, o sea, que no había diferencias, realmente tenía, tenía un buen pelo, un buen pelo, tengo, si me lo dejo, pero era un plantel de buen pelo, che, era un buen, porque Fabricio, bueno, Ladino, Ladino es un modelo, es otro, Santi Ladino es otra historia, ¿no? Subí una foto ayer, ayer subí una foto con Santi, acá en Instagram, y dije, no puede ser que estaba tan parecido a Santi, me enamoré, la verdad que me enamoré de mí mismo, porque dije, la puta madre, con la facha que tiene Santi, y ahí estaba bastante, bastante parecido, obviamente es mucho más lindo, un fachero de la hostia, pero le tiraba ahí, ojo, estaba ahí, sumaba, sumaba. Le competía bien, acá, Carlitos Martín, un amigo también, del sitio oficial, que hace un gran trabajo, contactó el departamento de prensa, el pique más largo que hizo, fue cuando lo corrió el gato César, cancha de la luz, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo momento, vos sabés que se venía ese animal, en realidad no entendía bien, qué pasaba, porque, nada, a mí me expulsa, obviamente, como el orto, el distinguido muchacho, lo único que le digo, en ese momento, es que, estaba haciendo tiempo, perdíamos 1 a 0, y el jugador de la luz, estaba haciendo tiempo, claramente, entonces me acerco, como, hablaba con todos los árbitros, entonces le digo, mirá, está haciendo tiempo, llama la camilla, sacalo, digo, no es que está haciendo tiempo, y la respuesta, fue, una respuesta, fea del árbitro, porque, en un tono, como de, queriéndose, ay, como es él, ¿no? que tiene esa, haciéndose humorista, ¿sabés que no me acuerdo quién era? ¿Eh? ¿Quién era? No me acuerdo, Lunar, ah, Lunar, que Pablo Lunar, entonces me dice, claro, entonces me dice, pero pará, pará, así, ¿viste? como es él, pará, ¿qué te pensás? Que yo no soy médico, me dice, yo no entiendo nada, yo no soy médico, ¿viste? Mal, yo digo, tenés razón, vos no sos médico, no sos nada, pum, me saca la roja, ¿viste? Entonces digo, este flaco, le dije que no es médico, no es nada, anda al psicólogo, macho, no podés estar dirigiendo un partido cuando te dice, a ver, tanto te puede pegar, no sé, a cada persona le puede pegar distinto, ¿no? Pero digo, no sos médico, no sos nada, y el flaco vino y me sacó una roja, dije, no, se armó, ¿viste? En mi cabeza lo quería boxear, no, nada, como no soy de pegar, me fui. Bueno, me ducho, cuando me estoy duchando, pum, segundo gol de Lanús, la puta madre, ya estábamos afuera, salgo, termino de ducharme, salgo, y terminé el partido para recibir a mis compañeros, obviamente, como lo hice siempre, ganando, perdiendo, iba a dar la cara, y cuando arman el túnel, la manga en Lanús, veo que se empieza, empieza a entrar gente corriendo a la manga y se empieza a mover de un lado para el otro, estaba Tuta y Lares, bueno, la seguridad nuestra, y me levantan, claro, me daron uno de cada brazo, me levantan y me empiezan a llevar para el vestuario, yo no entendía nada, digo, pará, que si se están peleando dejame ir, dejame ir a ayudar a mis compañeros, yo no sabía qué pasaba, si se había metido gente, realmente no veía, y en eso, cuando me están llevando para atrás, veo que entra el gato y se le tira a Fer Galloso, el entrenador de arqueros en ese momento, le hace un tac y empieza, que ellos después se ven en la tele, que pará, Gastón, tranquilo, bueno, un quilombo, cuando me meten adentro del vestuario, me dicen, no, parece que el gato te quiere cagar a trompada, me dicen, y le digo a Tuta y a la aire, bueno, quédense conmigo, no se vayan, no, pará que vamos a ver, a ver si podemos tranquilizar un poco el tema, entonces, solo en el vestuario, imaginate el cagazo que tenía, el gato se había cambiado ahí, lo jodíamos con Fede, lo queríamos tirar, nos subíamos de adorno, lo podíamos tirar, el gato me maté, era obvio, nunca nos peleamos con un arquero, extra, fuerza de un loco, nada, no, no, una locura, los botines de él, los botines de él, que cansaba como 46, más o menos 45, 46, unos tampones así, los agarré, y me fui al fondo contra la pared del vestuario, a esperarlo, ya estaba jugado, no tenía salida, o salí y me cagaban a trompado de la nube, o me agarraba el gato, y dije, bueno, prefiero que me agarre el gato, Fede se caga de risa, Fede, ahí entró Fede, ahí está, Fede Ariad, 22, un abrazo grande, Torpedo, Escúchame, entra el gato, ya lo vi distinto, ¿viste? Entró tranquilo, por lo menos no me encaró fuerte, y me dice, vení boludo, vení que ya está, digo, ni en pedo hoy Gastón, pensé que me estaba cargando para meterme un roscazo, le digo, mirá que si me vas a pegar me voy a defender, así con los tapones, no, no, era un show, si filmaban eso, te moría, y me dice, pará boludo, ya está, de verdad, ya está, ya me contó el mencho ¿qué pasó? Claro, estaba el mencho Busto al lado mío cuando me expulsan, y el mencho, le cuenta al gato, claro, el mencho se puso a rezar, y gracias al mencho, me salvé, gracias al mencho ese día, en el altar, lo tengo acá, en la estatuita en la santería lo vendo ahora el mencho, y le digo, mencho, no, claro, y entra el gato solo primero, encima dije, hijo de puta, me dejaron mano a mano para que me caiga trompada mal, bueno, conclusión, entra atrás el mencho, me dice, Lucas, ya está, ya le expliqué, quedate tranquilo, ya pasó, me acerco, le digo, Gastón, ¿pero cómo me voy a hacer expulsar, boludo? Vos te pensás, yo voy a dejar, como estaba el partido, que lo estábamos medio que, no habíamos jugado un gran partido, veníamos como el culo, vos te pensás, me quiero ir del equipo, yo, justo, yo, digo, no, pasa que vi que estabas lejos, te expulsó por nada, yo pensé que te habías hecho echar, por eso me enojé, y te venía a buscar, vos sabés cómo soy, de calentón, y ahora qué mierda hacemos, porque nos vio todo el mundo, y le digo, no, gato, la puta madre, bueno, ahora dejame que salgo, y salí, dije, bueno, voy a hacer un gol, para que vean, que nos llevamos barro, y era verdad, íbamos de vacaciones juntos, íbamos a comer, me traía rana de la casa del criadero, o sea, teníamos una gran relación con Gastón, y bueno, nada, dije que el próximo partido, justo, hice un gol con Quilmes, corrí, lo abracé, chau, pero bueno, realmente me pedí un cagazo, cuando venía ese animal, no, 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 tremendo, tremendo, yo me acuerdo que estaba en cabina, y bajé, y digo, esto es loca, arrumjando y bajé, porque digo, acá, explota todo, me acuerdo, eso es terrible. Aparte, era un grupo, era un grupo importante, de personas, y de personajes, y de personalidades muy fuertes, viste, no es que, a ver, éramos todos, y la mayoría de los pibes que estaban subiendo, fueron todos pibes, que después tuvieron sus momentos, sus funciones en primera, y que fueron referentes también, entonces, era un grupo que no había un solo referente, éramos todos, todos gente, nada, ahí se confinó un poco, ahí volvimos, ¿no? Ahí está, a ver, ahí se confinó un poco, ahí volviste, ahí está, ahí está, perfecto, ahí está, te decía, te mandamos un abrazo grande, Pablo Biondi, Pablito Biondi, amigo, dice, abrazo de gol cervecero, Cla, dice, recordando, Fernando, Cerda, bueno, muchos amigos, ahí se suman, muy buena onda, de todo, bueno, esa fue, fue histórica, ahí volvimos, ahí volvimos, ahí está, ahí está, ahí estamos, ahí estamos bien, pero bueno, ese equipo fue cambiado de Twitter, porque tiene dos títulos, ¿sabes qué? Cuando estabas hablando de los pibes, me parece que está muy bueno, vamos, ahí con otras anécdotas, que querés contar algunas cosas, que tiene que ver con algunos dichos, que quedan en el medio, me parece, así que lo vamos a estar desmintiendo, contando verdades, no, todo, todo lo que, mirá, a ver, Alba, vos sabés que yo, me conocés, sabés que no tengo ningún problema, y lo que digo, es lo que viví, no tengo que andar escondiendo nada, porque, primero, en el vestuario, tenían que estar, porque si no, no tenés campeones, eso es fundamental, donde no hay nadie que se queje, donde no hay nadie que diga nada, donde no hay, gente que, que ni sume ni resta, no sirve, entonces, era un grupo difícil, no era un grupo fácil, era un grupo que, es más, en momentos salíamos a jugar, y éramos nosotros, el técnico podía decir las cosas, como Miguel, que era respetado, como Ricardo Lavolpi, y demás, pero después sabíamos que ahí, éramos nosotros, y teníamos que estar nosotros, no había, gente afuera o extra, que nos iban a poder salvar, ni la dirigencia, que teníamos, como siempre en Vélez, hubo dirigentes, que iban al frente, o que trataban siempre de, viste, de meterse, de meter, o de, o de interferir con, con periodistas, y demás, no, no importa, nosotros poníamos la cara, y pechábamos lo que había que pechar, y adentro del historio, pero miles de cosas, miles, que, que no, a ver, no eran para, al contrario, hicieron que este, que este equipo, resolviera un montón de situaciones, bajarse, egos, pero de todos, me incluyo también, porque somos todos seres humanos, y nos podemos equivocar, y nos hemos equivocado, y bueno, un grupo donde, donde creció mucho, donde, si a uno le molestaba algo, por lo menos era mi caso, más que el del resto quizás, iba, iba y lo planteaba de una, y bueno, que se enoje, el que se tenga que enojar, y el que había dicho una palabra de más o de menos, que la, que la desdiga, o que diga que dijo, y que se resolvía ahí, y yo no iba a salir a la prensa, a decirle, no sé, che, este boludo dijo esto, o este dijo, no, se resolvía ahí, y bueno, esa, esa manera de resolverla, a veces, estaba al límite de una trompada, es verdad, yo no iba a pegarle a nadie, por ahí, hubo sí, situaciones donde, quizás, tuve que levantarme para defenderme, pero por, por una reacción de otro, que no, esas no las voy a contar, porque no las inicié yo, pero, quedaron ahí, y gracias a Dios, nos agarraron, porque sí, hubiésemos salido, al pedo, no, mal, porque, venían, boludeces que, que cargaban con otras cosas, que venían, de boludeces dentro del vestuario, que no tenían nada que ver, con lo futurístico, pero, cuestiones de por ahí envidias, y de cosas que fueron sucediendo, que son parte de cualquier laburo, como te toca a vos, que estás hoy en el club, ¿me entendés? Como tenés compañeros que, te alaban y le encanta que estés mejor, y como tenés otro que les toca el culo, y que se sienten como el orto, entonces, imagínate que yo volvía, subcampeonato, empecé a jugar, empecé a hacer goles, empecé a, en boca de todos, fui, junto a Messi, en ese momento, la figura, de Adidas, para el Mundial, Messi era internacional, y yo le saqué, a Riquelme, en Argentina, que después me costó, cuando fue la boca, la devolución, le saqué, el consor de Adidas, o sea, Riquelme no quería que yo, se los botines que usaba él, en un momento, ¿me entendés? Esto lo cuento, en anécdota, lo quiero mucho a Román, está más que todo, más que bien, pero imagínate, a veces las cosas, que suceden, que son internas, que uno ni se entera, estando del otro lado, pero hay un montón de cuestiones, en las que uno, vive o convive, que para mí, eran una pelotude, y yo le decía al Adidas, pero boludo, dame esos botines, que los pinto, hacéle dos rayas para el otro lado, pero dámelo, porque son cómodos, ¿viste? Como había botines, que me querían hacer usar, unos intercambiables, que se armaban, digo, boludo, me van a romper el pie, yo no te los uso, no, pero tenés, borrame la marca, sacame, si no me estás pagando, por el contrato, no te los uso, voy a otra marca, despreocupate, y no los usaba, ¿me entendés? Pero bueno, hay un montón de cosas. Éramos un gran grupo, con diferencias o no, pero gran grupo, recuerda, bueno, a él le tocó vivir una situación brava, y el grupo estuvo todo, junto. Bueno, con Fede, bueno, cada vez ahora se pone a llorar, y me pongo a llorar yo, la puta madre, pero con Fede nos tocó, la parte más difícil de todo ser humano. Un hijo, con una situación crítica, muy crítica, en la cual, seguramente la carrera de Fede, se truncó a la mitad en ese momento, y es real, porque las condiciones de Fede, no estaban en discusiones de ninguno, y hacerse cargo, como te tenés que hacer de un hijo, y con la responsabilidad que le hizo Fede, diciendo, mi carrera se va a la mierda, no me importa nada, vamos por el camino que tengo que ir, que me tocó hoy, y que tengo que remar, y bueno, encontró en nosotros una contención, muy importante, en la totalidad del grupo, pero después, en algunos de los referentes, que estábamos en ese momento, que teníamos que actuar, en consecuencia de los dos lados, con Fede, en particular, y después, con el resto del grupo, porque era un día, que estaba bien, un día que estaba mal, y estábamos todos muy pendientes, entonces, y después me tocaron vivir situaciones, nada, muy particulares, con Frankie, con Fede, que eso queda para nosotros, y milagros, que solamente Dios puede explicar, ¿no? Bien, así que un abrazo grande, para toda la familia, el Torpedo, el doctor Herbella aparece, manda aplausos, un abrazo para el doctor, gracias por hacerme, lo vivo, me ganó ya en lo vivo, Juancito, está full, está full, acá mandan, gracias por hacerme muy feliz, en la primaria, gracias, dice Jorge, saludos, doctor Herbella, saludos también, a Juan, que ingresó, se me tildaron, se me tildaron los mensajes, vos andá hablándome, porque yo no los puedo ver, yo te voy tirando, yo te voy tirando, ya lloramos la semana pasada, sabés lo que te quiero, y lo que valoro, de vez a veces, malísimo, en Sobotino pone uno, bueno, buena onda, no, sé que te quería consultar, porque está bueno, vamos a meternos en otras cosas, pero, cuando contaste de los chicos, digo, hoy ya todo, tenés una carrera extraordinaria, campeón, reconocido, jugaste en muchos lugares, que es lo que fue estar muy cerca de un mundial, tenés un nombre ganado, dentro del fútbol, pero que, te costó todo, digo, vos te levantás a las 4 de la mañana, para ir a entrenar a Vélez, digo, ese esfuerzo también hay que enseñárselo a los pibes, o no, porque estaba todo muy bueno, la etapa de la revista, los botines, el mundial, todo, pero, había que levantarse a las 4 de la mañana, o no? Yo siempre le digo esto, yo tengo un museo, lindo, grande, importante, no sé, es el que me merecí, es el que tuve, y es el que pude, y que, y que, y que tengo, porque rendí al más, máximo de, de lo que pude rendir, y no tuve más, porque también a veces me he boicoteado, y no he querido, pero, como me alcanzaba, yo ya estaba tranquilo, entonces, ese museo, ese nombre, esto que vos decís, sin lo otro, no hubiese existido nunca, o sea, si yo no me tomaba la Lujanera, me levantaba a las 4 de la mañana, 5 menos 20, tomaba la Lujanera, salvo los lunes, que salía un tren, que era el único día que salía temprano, y que me permitía llegar al club, después siempre me tenía que tomar la Lujanera, de martes a viernes, sí o sí, todos los días, viajar 2 horas y pico, 2 horas 40, que tardaba, porque no estaba, el acceso estaba hasta Edo, ya ahí después era todo por, la antigua Gaona, ¿no? todo por dentro, y ahí tardabas una hora y pico más, o sea, tardabas lo mismo de acá hasta ahí, que de ahí hasta, hasta Vélez, en hora pico, llegar a las 7, 7 y media del club, empezar a entrenar 8, 8 y 20, depende del horario, terminar de entrenar tipo, 11 y pico, 12, tomarme, comer algo en el bondi, tomarme la Lujanera, y volver a estudiar, en el colegio industrial, y salir a las 11 menos 20 de la noche, porque era doble escolaridad, era talleres, y nada, y la parte de estudios, básicos, digamos, durante 3 años de mi vida, fue un sacrificio que, lo saben mis viejos, la guita que me daba mi viejo, porque el club, obviamente hasta ese momento, me daba, lo único era la pensión, pero yo como no me quería quedar en la pensión, no tenía un, un plus, o en ese momento no se daban, por ahí viáticos, como por ahí se dan ahora, que se amplió mucho, en ese momento no había representantes, no había nadie que peleara por vos, era algo que, viste, ahora por ahí los que están son peores, que es mejor que no te represente nadie, pero, dejalo ahí, porque si nos metemos en esa, tenemos 37 vivos, es otro capítulo, es otro capítulo, pero 10 capítulos más, tenemos para hacer de esas, entonces, ¿qué pasa con esto? Sin ese sacrificio, no hubiese existido Lucas Castromán, pero eso, está clarísimo, como lo pasamos a la vida real, si estoy en mi casa, y del gobierno recibo una guita, sin hacer un carajo, no tengo dignidad, no soy nadie, chicos, lo tengo muy claro, es lamentable, tenemos un país complejo, lo traslado al país, es una mierda, sí, es una mierda, pero también las políticas que se adoptan, son una cagada, porque, la gente necesita dignidad, y vos, dignificás a una persona, dándole un laburo, que sirva para hacer algo, no regalándole cosas, yo puedo regalar un montón de cosas, pero un montón, lo mismo que a mis hijos, le puedo regalar, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder regalarle lo que quiera, pero si yo no les hago sentir el valor de ese regalo, si yo no les hago entender, entender todo lo que cuesta y todo el sacrificio que conlleva atrás ese regalo, por más que me cueste un poco más o un poco menos que al resto, mis hijos, ese regalo lo van a usar un día, y al otro día lo van a tirar a la mierda, se lo firmo, ¿me entendés? porque no lo van a valorizar. Yo te quería preguntar esto, es decir, porque está bueno que lo digas, ahora volvemos a la joda y todo, pero me parece que era interesante que lo marques, para decir, che, cuesta un montón llegar, obviamente mantenerse, pero no es que es fácil, bueno, tengo condiciones de juego, son dos de las cosas, yo conozco tu historia, es todo, es todo, es todo, es todo, tu viejo que te llevaba en el polio en una época. Los sacrificios son extras, y bueno, sí, después todo lindo, cuando llegaste y te mantuviste uno, dos, tres años, ya está, ya está, ya arrancaste, pero llegar, el tema de viajar, mi viejo dándome 100 mangos, 100 dólares todos los días, era el laburo, capaz que no lo ganaba, no lo podía gastar en todo el mes, y mi viejo me daba 100 pesos dólar todos los días para viajar, para que yo pueda comer, pueda pagar el colectivo, pueda volver y estudiar, entonces, ahí se conectó el ratón Ayala, un abrazo también al ratón, un grande, Fabián Ayala 73 ahí, Ayala, a ver cómo estaba, porque ahora ya lo perdí, se me pasó, que Laura me trajo, Laurita me trajo ahí un, se me fue ahora, no lo veo, ahí está, Fabián Ayala 73, sí, ahí está. Bien, Fabián, gracias a tu jugador. Así que bueno, nada, otro gran tipo, una persona, nada, crack, crack que me tocó conocer dentro de este mundo del fútbol, y un gran amigo. Así que, que bueno, es esto, el tema del sacrificio, de no dejar nunca el sueño, yo siempre le digo a todos los chicos que tengo en la escuelita, qué les gustaría hacer, bueno, listo, eso, potencienlo, nunca dejen de sentirlo, siempre crean que lo van a hacer, nunca bajen los brazos, por más que, hasta que, hasta que den el último suspiro por lograrlo, porque si vos lo crees, y lo soñas, se realiza, hay una frase extraordinaria de Walt Disney, todo lo que soñás se puede realizar, todo lo que crees se puede hacer, y es tal cual, simplemente tenés que ponerte al 100% todo el tiempo para que eso suceda. Y como te digo, no soy un tipo que me guste hacer deportes, que me encante, o que me guste estar todo trabado, todo marcado, todo depilado, y aceitado, sino que lo hice en el momento que lo tuve que hacer, porque era profesional, porque me pagaban para eso, y porque yo sabía que si no estaba así, no podía rendir. Entonces, hoy estoy viviendo mi vida que no pude vivir, o que me costaba, o que tenía que, o que postergué, durante mucho tiempo. Hay muchos futbolistas que les encanta verse bien, yo no estoy descontento, al contrario, si tuviese disconforme no me mostraría en ningún lado. Pero el asado de los ravioles, después de haber corrido tanto, haber trabado con la cabeza, escuchame, ¿qué te parece? Hay que escuchar. Olvídate, me río con Fede, un alfajor rojel, claro, un alfajor rojel. Fede, porque nos cagamos de risa de esto, de que mientras fuimos profesionales, tú, bárbaro muchacho, ahora, ya está. A ver, y después también, no está bueno tampoco el estereotipo de la perfección en una persona, porque lográs muchas veces llevar a una situación límite a cualquier adolescente hoy. Hoy tengo a mi nena con 5 años, casi 5 años, y ya está con el tema de la gordura, porque escucha en un montón de lugares, y me dice, no, no voy a comer esto porque estoy un poquito gordita. ¿Viste? Y justamente ayer nos tocó esta situación, y yo, escúchame, qué gordita, vos sos hermosa. Entonces, situaciones, imaginate una nena de 4 para 5 años, imaginate en un pibe de 12, de 13, de 15, en una nena de 16, 17, la cabeza, ¿no?, en ese momento, de los estereotipos. Entonces, chicos, cada uno es como es, podés estar mejor, si tenés un problema de salud, está bueno, tampoco la gordura extrema es algo que estoy glorificando, no, ¿sí? Pero normal, normal, no se vuelvan locos, no hay que mirar estereotipos inalcanzables o modelos que trabajan y que le pagan fortuna. Ahora, si quieren laburar de eso, bueno, es un trabajo, es duro, pónganse las pilas porque se van a tener que romper el toto para poder estar así, y mucho trabajo. No hay otra, chicos, es así. Dijiste loco recién, y se me vino Marcelo Vielsa a la cabeza, vos tuviste la pretemporal en tu club, ¿no? Sí, sí, divino, divino, un adelantado, uno de estos que te mandan, viste, que te manda Dios cada tanto para decirte, mirá que en el 2020 va a estar el coronavirus, ¿me entendés? Y no le dabas bola ya por aquel año. Y son estos tipos, son estos tipos que en el fútbol, hoy generó un 90% de Bielsa en el fútbol mundial. O sea, todos los clubes, todos los equipos que vos veas, los entrenamientos, las tácticas, jugar con cinco delanteros como jugábamos en el 98, ¿quién iba a decir que un técnico en el año 98 te iba a poner cinco delanteros aparte? No te estoy hablando de marcadores, ¿eh? Pose, Cordone, Pose, Cordone, Kams, Darius Aín, ¿me entendés? Lobo Cordone. No, no. No es que jugaba con un Castromana adelantado. No, flaco, te jugaba con cinco delanteros. Entonces, un tipo que marcó, no solamente en la parte futbolística, al mundo, sino que a mí me marcó como tipo, como persona, pero en seis meses, y después las veces que lo pude encontrar en selecciones, o dando vuelta por el mundo, cada vez que lo veía era una enseñanza, una enseñanza en lo humano, una enseñanza en esto ir de frente, en decir la verdad, en irme cuando me tenía que ir de los lugares, porque no le debía nada a nadie, y podía mirar a cualquiera a los ojos, y en volver, cuando me daban la posibilidad, porque la verdad que está bueno esto de decir, mirá, y bueno, y en otros lugares, me ha pasado en el club también, de no poder volver, por ser muy recto en algún momento, e irme para no fundir al club. Y bueno, y me tocó irme, y cuando quise volver, no se me abrieron las puertas, y lamentablemente, bueno, busqué otras alternativas. Pero, en esto, ¿qué te quiero decir? Mi prioridad de volver siempre fue Vélez. Esto, bueno, vos por ahí lo sabés un poco más, porque estás también interiorizado, y tenés un poco más, pero mucha gente no lo sabía, o no lo sabe, y siempre mi deseo de estar, y de pertenecer, ese primer amor, ese que te doy, y me diste un montón, lo tengo muy claro, o sea, creo que en uno de los pocos futbolistas, que se vendió dos veces en el club. No sé si fui el único, pero sí uno de los pocos, y en buena guita, no es que, nada, me siento realmente con la carrera, con lo que le di al club, con lo que el club me dio en paz, en tranquilidad, entonces, no tengo rencores, no tengo resentimiento, ni con los dirigentes que estaban en ese momento, porque siempre son, la mayoría son los mismos, vienen decantando, y es un club que, como sabemos todos, tiene una identidad muy fuerte, y me encanta, que se venga trabajando de mucho tiempo, con una identidad para adelante, que se mejoren cosas que por ahí están mal, y que se sigan manteniendo las que están bien, un club con una cultura social, que no tiene nadie en el mundo, nadie en el mundo, chicos, sépanlo, ni en Argentina, ni en el mundo, así que nada, es un club divino para todo, Vélez, siempre y cuando tengas la mejor, del otro lado, esté la mejor predisposición para hacerlo, ¿no? Después, si vas al club para hacer guita, para llevarte una parte, bueno, ahí después, al largo del tiempo, se va a caer a pedazos todo, porque donde vayas a querer hacer algo mal, nada, un club así no te lo va a permitir, esa es la verdad. Hay muchas preguntas, ¿para cuándo DT volví a jugar? Algunos decían, lo quiero tirando paredes con Teago Almada, bueno, hay que entrenar para eso, pero te gustaría por ahí. Después que corra él. Pero, ¿te ves en algún momento, haciendo algo de club? ¿Otra vez te gustaría, esto de volver, hablar siempre con mucho cariño, estás pendiente, ¿sabés cada vez que hay algo, aparecer por el club, es algo que tenés ahí en la cabeza? La parte, a ver, si lo saben bien, y me has visto también por ahí, las veces que socialmente me necesito el club, las veces que necesito una mano, en lo que necesite, estoy presente, en todas, en todas las presidencias, le dejé bien en claro a todos los presidentes, con un llamado, las felicitaciones, y mi disposición, para lo que necesiten, sin contrato, no necesito nada, si quieren que dé charla, si quieren que vaya, en lo que me necesiten, pero de corazón, hasta ese momento, porque no, no, no quiero meterme de lleno, no estoy hoy, por ahí con el tiempo, entonces, si entro, salgo, si necesitan esto, chicos, sepan que estoy, como me llamó Rodri ayer, che, mirá, te va una nota, perfecto, Rodri, Rodri a pisar, dale, olvídate, si, mañana, a qué hora, listo, tenía otros vivos, los bajé, pero porque gente que sabe que me quiere, y sabe que tengo un aprecio especial por, por, se me fue a ver ahí, a ver, vuelve Lujitas, ahí está, actualizando, me entró un llamado justo, me entró un llamado, Lau, decíle a, a tu viejo que no me, mi suegro, no me llama nunca, me llama ahora, fíjate que si le pasó algo, por las dudas, por las dudas, viste, no hay que, nunca me llama, a ver si pasó algo, pero te decía, después, a futuro, seguramente, me encantaría, me encantaría trabajar en el club, sí me encantaría en la parte dirigencial, no estoy, no me veo como técnico, por ahí si alguno me llama para ayudante, viste, para estar ahí en el vestuario con los chicos, eso me encanta, me encanta mucho la parte psicológica, la parte social, por ahí siento donde me, puedo destacar mucho más, ¿no? Por ahí en armar tácticas, dar la cara, viste, ponerle la camarita, esas cosas, no, no soy mucho de, 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 de mi agrado, no es mucho de mi agrado, pero sí, no sé, Fede Aria me dice mañana, che, mirá, tengo el título de ET, que sé que lo tiene, y es pro, y es el primer, uno de los primeros pro, porque lo hizo en Uruguay, y dirigió allá y demás, che, mirá, tengo este club, ¿te venís conmigo, dame una mano? Fede, pero de Paloma, o sea, voy, después me tiene que gustar la gente, que esté también, ¿no? Obviamente, porque es mucho, es mucho a lo que voy, viste, yo, a ver, en el fútbol me quedaron millones de personas conocidas, buena gente, creo que ni un uno, un medio por ciento de por ahí gente que decís, nada, dejala ahí, el resto, no te puedo decir, siempre me piden que forme el once ideal, es imposible, no lo puedo formar, porque quedo como el orto, con 700, 800, ¿me entendés? Entonces, no podés, no podés, entonces, si por ahí el día de mañana, sumar, me encantaría, me encantaría en algún futuro, es como sueño, un proyecto que tengo, ser el presidente del club, de Vélez, me encantaría, no hoy, no estoy moviéndole el piso a nadie, ni tengo el cerrucho, ni mucho menos, chicos, por eso también no voy al club, porque cada vez que voy, che, ¿qué hacés? ¿y qué estás haciendo? ¿y qué venís a hacer? Nada, muchachos, vengo a saludar a Carlito, vengo a saludar a Lare, vengo a saludar a los utileros, hola, un besito a los chicos en la villa, que cocinan, a Pipo, a todos los que estaban ahí, y chao, me voy, porque realmente siento que dentro del fútbol está instalado, esto de que te ven, y que te son, y que te son, ¿me entendés? Y eso me da la pauta, de que, ah, mierda, tengo un nombre, y después de 10 años el nombre está todavía, entonces, eso es lo que me gusta, ¿viste? Y que me da la pauta, de decir, la puta madre, por ahí, si veo, y me tiran así, y como que sienten una cosita, y una molestia, por ahí, en algún momento, puedo servir para algo, y ojalá, pueda, en algún momento, no digo ni hoy, ni mañana, cinco, seis años, veremos más adelante, hay mucha gente, se están llevando las cosas bien, y siempre para sumar, como siempre digo, nunca voy a ir a un lugar para destruir, sino para sumar, lo que está bien, se seguirá, lo que hay que corregir, se corrigirá, siempre con la cabeza abierta, que me dio, también, mi paso por Europa, yo creo que, que mucho de esto, se lo debo, al estar fuera, mi paso por Europa, creo que, que me abrió mucho, me empleó mucho, el espectro de, de bueno, de reconocer, de no solamente mis errores, sino, buscar en los errores de los demás, y resaltar las virtudes, entonces, creo que, que, hay que trabajarlo mucho, hay que meterse en el club, en algún momento, para poder estar, sé que, que eso conlleva, porque lamentablemente, la política es así, pero, que es la parte por ahí, más incómoda, que siento, porque no me gusta hacer política, me encanta la política, me encanta, pero, después veo que, lo que es político, por detrás, es una mierda, es una cagada, entonces, me desilusiona mucho, pero lo que es política, y política constructiva, gestión, lo aplico para todo, en mi vida, lo aplico siempre, en todo lo que hice, estamos llegando casi a 50 minutos, hablamos un poco de Bielsa, destacaste, pero, ¿te permiten una hora sola? No, 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 me puedo pasar, no, no, me puedo pasar, pero, generalmente, vamos a una hora, si te van a echar, si te van a echar, hacemos una hora, si no, no, no vamos pasando, y vemos de ampliarla, nos vamos pasando, nos vamos pasando, pero quiero algo de Bielsa, porque todos tenemos anécdotas con Bielsa, yo, eran mis primeros años como periodista, desde algún reto, hasta hacer una nota en el supermercado de enfrente, haciendo las compras con Javier Torrente, que esa le pasó a varios, que era un chuchillo, en algún momento, pero, alguna historia particular con el loco, debes tener, durante o después, ¿no? Tengo dos, tengo dos, una en el club, y la otra, cuando tuvimos un viaje de selección, la del club, fue un partido con San Lorenzo, por ahí vos me vas a recordar bien, no me acuerdo si empatamos uno o uno, empatamos, porque en el 98, no sé si perdimos algún partido, partido con San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, sí, tuvimos ahí, o uno a uno, o uno a cero perdimos, pero con alguien empatamos, no me acuerdo, me parece que fue un uno a uno, bueno, yo estaba con fiebre, le dije a Copo en ese momento, a Copolec, que al médico, Copo, dame alguna, algún paracetam, bueno, alguna marca de aspirinas, y dame porque, no voy a poder jugar mañana, bueno, nada, me dice, mirá, si tenés fiebre, no vas a salir, obviamente, pero le digo, bueno, pero no le digas a Marcelo, pues si sabe que tengo fiebre hoy, no me va a dejar jugar, yo recién arrancaba, era mi primer momento, digo, ni en pedo me voy a tirar para atrás, por una fiebre, ni a palos, y ni en ese momento, por ahí no pensaba tampoco en el grupo, en el partido, en el equipo, en el que podía hacer daño, quería jugar, no me importaba nada, y le digo a Copo, dame, hasta el límite que me podés dar, dame todo lo que me podés dar, no me vas a, no me vas a hacer caer en el doping, porque te mato, pero dame todo lo que me podés dar, para estar bien, bueno, llegó la hora del partido, sin fiebre, genial, había pasado una noche, pero tremenda, me agarró el caballito, Vasavi el Vaso, que jugaba para San Lorenzo, Vasavi el Vaso, ex español también, claro, me pegó un paseo, chicos, pero un paseo, creo que fue uno de mis peores partidos, de la historia de mi vida, sabía que después, loco, viste, que te grababa todo, mientras estaba en el partido, iba pensando en la jugada, y ya sabía que esa, me la iba a meter en el video, viste, esta va para el video, y va la cagada a pedo, bueno, pasa, termina el partido, primer día de entrenamiento de la semana, me llama, bueno, y la clásica de él, que te hacía caminar, y te iba hablando, ¿no? Entonces, bueno, entrenamos todavía en el club, en el polideportivo, me agarra, de abajo del vestuario, que están abajo del vestuario, que están abajo de la tribuna, de la população, el viejo vestuario, el viejo vestuario, la oficinita tenía ahí, exactamente, que tenía ese sucuchito ahí, de ese vestuario viejo, caminando hasta la cancha de Patín Carrera, allá en el fondo, último momento, donde estaba la cosa de, de karting de motor, de las autistas, los autocontrol, donde están ahora las canchas nuevas que hicieron, en el fondo, allá casi en el cruce de la vía, caminando, pum, 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 siempre de usted, con el mayor de los respetos, te juro que no me acuerdo nada, de lo que me dijo, hasta el último momento, porque fueron tantas cosas, que me habló del, de general, que me han quedado seguramente, pero después me voy acordando, y digo, ah, esto me lo dijo el loco, cuando llegamos al final, allá en el fondo, que habíamos hecho, no sé, dos kilómetros, tres kilómetros, no sé cuánto, bueno, me agarra, frena, se frena él, me hace frenar, se me pone frente a frente, y me dice, ¿le puedo permitir? La única parte que me acuerdo es el final, porque fue increíble, me dice, ¿le puedo permitir? Todo con un protocolo increíble de Marcelo que tenía, que quiera tirar un caño, y no le salga, le puedo permitir, que quiera eludir a uno, eludir al otro, y en la tercera acción, claro, porque le metía todo, viste, palabras muy específicas a Marcelo, la pierda, se lo puedo permitir, le puedo permitir, que vea un pase, que vea esto, y que no le salga, eso también está permitido, ¿cómo no? Lo único que no me voy a permitir, me dice así, ¿no? Digo, ¿qué me dirá? Me dice, que no me corra, carajo, se da vuelta y se va caminando, en, en, en dos o tres X, ¿viste? la velocidad, arrancó en una velocidad, increíble, claro, pero era la manera, de Marcelo, de transmitirte, y te dejaba, dos kilómetros y medio de vuelta, como un pelotudo solo, recapitulando, todas las pelotudeces que había hecho, para jugar mal, y el tipo ya sabía, cómo me iba a cagar la vida, en ese momento, para mejorármela, y para hacerme aprender, entonces, esas, las vivías constantemente, me hablaba a mí, le estaba cagando a pedo, al lobo cordón, que tenía al lado, pero me lo decía a mí el tipo, ¿me entendés? Y decía, Lucas, claro, Castromán, no le voy a permitir que, que no corra, y yo había corrido en esa, y el que no había corrido, había sido el lobo, y el lobo me miraba y hacía, hijo de puta este, me la puso, ¿viste? Entonces, era así, y de esas miles, la otra rápida, salíamos todos para Corea-Japón, en ese momento, antes del Mundial, antes del 2002, íbamos a hacer una presentación, con la selección, me habían citado, salíamos todos de Roma, porque venían vuelos de Madrid, venían vuelos de Argentina, bueno, nos uníamos todos en Roma, tomábamos un avión con la selección junto, y nos íbamos, Marcelo odia los aviones, tiene una fobia, no puede viajar, vos lo sabés bien, la gente, no les puedo explicar, bueno, chila ni hay que hablar, que con chila tenemos miles de esas, acá valemos lo mismo, le decían a chila, no sabés, me moría, me moría, ¿cuánto tenés chila en el banco? le gritaban todos, viste, digo, acá somos todos iguales, hijo de puta, viste, bueno, y Marcelo era tremendo, el pánico que le tenían los aviones, llega el avión, de ahí Buenos Aires, dejame decir algo, porque a la hora, a la hora se corta, así que, pero entonces retomamos, vamos a retomar, ¿cuál es? ¿finalizamos y retomamos? vamos, dale, finalizamos y retomamos, y le cuento la anécdota esa, cortamos y retomamos, dale, esperamos a la gente y volvemos, dale, mandame, mandame la autorización, ahí te mando, ya te mando solicitud, dale, ahí estamos Lucas, bien, escuchame, como me querés limpiar, querés dar la anécdota final para la charla, dale, me querés limpiar al toque, te mandaron por la cucaracha, te están cagando a pedo, Álvaro, no, porque siempre duro, más o menos una hora, pero bueno, pasamos con este y ya estamos, bueno, para que sumamos un poquito más, que estaba la gente enganchada, vamos a hacer un poquito de tiempo, que saludamos, hola Álvaro, te viste ahí, Fernando, mirá, hola Fernando, gracias Flavio, vamos Lucas, toda la gente, Fluiveles, te paso voy pasando mi Instagram, bueno, hay que ver, está ahí con, con Vélez ahí arriba, donde está el vivo, con Lucas M, ¿qué pasa? Sí, ahora lo voy a decir, vamos a decirlo, porque ahí se va a sumar, ¿qué pasa? Contalo vos. Vamos a contar. Hice una, va, en realidad, viste esto de los retos, yo no estoy, estoy fuera de onda con los retos, y viene mi hijo, o el del medio, Santi, con 10, y viste que están todas con esto, ¿no? Papá, si llegás a tanto, ¿cuánto te haces? O comprame una pre, o crees esto, bueno, me dice, si llegás a cuántos seguidores, te derrapás el pelo, pelado, 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 nunca en mi vida me pelé, debo ser un extra, si así soy feo, imagínate, pelado, manita, y le digo, bueno, a 10.000, Santi, tenía 700, 800 en ese momento, porque recién arrancaba, y en dos semanas, se fueron a 2.000 y pico, a 2.000, dije, no, la puta madre, viste, y bueno, y ahora ya quedé, ya quedé que con 10.000, no me pelar, así que bueno, síganme que, métanse rápido, y síganme ahora, porque quiero pelarme en la cuarentena, no quiero salir de ver con la cresta, viste, mami, y hacemos un vivo, y hacemos un vivo de Catromán rapado, bueno, vamos a la última, voy a llamar al press y le voy a decir, escuchame, postergap, la cuarentena dos, tres meses más, claro, y ya vos lo de mí, cerramos con esta anécdota, dale, dale, bueno, conclusión, estamos todos ahí, estamos por ingresar, nosotros, había un grupo importante, ahí también de Italia, que salía, que se juntaban de los distintos, de las distintas provincias de Italia, y nos informan, que Alitalia, que era la compañía, en la cual viajábamos a Corea, Japón, habían hecho paro, no paran nunca, chicos, nunca se paran en Italia, es muy raro, pero cuando paran, paran de verdad, no es que paran 10, no, no, paran todos, y pararon los vuelos, de todo el mundo, que entraban y salían de ese lugar, conclusión, nosotros, que estábamos fuera del aeropuerto, no podíamos ingresar, y conclusión, Marcelo Bielsa, con todos, el resto de la gente, y de los chicos, que venían del otro, estaban en tránsito, y no podían salir del aeropuerto, Marcelo, que ya venía, con el estrés del viaje, quería salir sí o sí, me llama un dirigente del AFA, me dice, Lucas, escúchame, tenemos que sacar a Marcelo, digo, escúchame, pará, está todo bien, pero yo hice un gol, todo lindo, acá, bárbaro, me encanta, la gente de la Lazio me quiere mucho, pero yo no soy el presidente de Italia, le digo, ¿cómo hago? para sacar a una persona, por más que sea Marcelo Bielsa, por más que seamos conocidos, selección, digo, nos van a decir que no, ¿cómo saco un tipo de tránsito de, no, olvidate, es imposible, me dice, Lucas, te pido, por favor, ¿quieres salir a caminar por la pista? Estaba hasta ese momento, ¿viste? Y me llama, bueno, pará, ¿qué te pasa con Claudio? Me pasa Claudio Viva, y Claudio me dice, Lucas, por favor, vos sabés que a mí y a Marcelo no nos gusta, odiamos, yo te lo pido personalmente, por favor, fíjate qué podés hacer, decíle que, nada, ¿viste? Yo soy de cero pedir encima, para mí nada, para los demás por ahí, puedo intentar, me da un poco la cara, pero hasta ahí, entonces digo, bueno Claudio, mira, voy a intentar, pero te digo, ya es un no, boludo, porque no, imposible, voy y me acerco, ¿viste? A los carabinieres que estaban ahí, que era la policía, que primero no estaban, después pasás a la aeroportuaria, entonces me acerco, y cuando me voy acercando, ya viste los tipos, viste, bien tanos, todos flaquitos, fachero, barbita, cantados, perfectos, digo, buongiorno, viste, ya con mi buongiorno le dije, por favor, díganme que sí, viste, bueno, yo ya, todavía no me habían dado la ropa de selección, así que, estaba, de civil, digamos, me presenté, chao, sonoluca, en el primer momento, pensé que eran de la Roma, porque me habían mirado con una cara de orto, que te digo la verdad, le pifié, enganché justo a los únicos dos, que son de Roma, me mato, y me meten adentro con bien, si no salimos más, viste, iba preso, ya me veía detenido, por pedir un favor, Lucas, ¿cómo estás? Y sonrisa, ¿viste? Ah, cuando vi la sonrisa, dije, esta es la mía, digo, mirá, te voy a pedir un favor, yo recién estaba con el italiano, ¿viste? Era 2001, todavía 2002, no estaba el mundial, era diciembre del 2001, me parece, no me acuerdo bien, y recién hacía poquito que estaba con el idioma, mirá, la verdad que todavía no hablo bien, pero bueno, necesito un favor, a ver si me puedo explicar, técnico de la selección, que tiene pánico los aviones, que pum, 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 le conté toda la historia, dicen, pará, dame un minuto, solo, solo vamos a hacer esto, y vamos a pedir el permiso, porque hiciste ese gol, me dice así el flaco, no me olvido más en mi vida, el bombazo, dejame ver, no, no, el bombazo que hice el gol contra la Roma, no, en el último minuto, dejame ver si nos permiten, mis principales, poder acceder, es algo que no se puede, dejame ver qué podemos hacer, se van, los tipos, me decan ahí esperando, y que chao, vienen, me llevan preso, ahora cagué de nuevo, por favor, me puede acompañar, serio, viste, serio, porque había mucha gente, imaginate Roma, frenado, era un quilombo, y a gente aputeada, señor, por favor, me puede acompañar, me hacen pasar por, viste, área restringida, dije, bueno, listo, o preso, o zafé, me lleva, me dice, bueno, vamos, que los vamos, acompañanos, así nos decís, a quiénes podemos, o tenemos que sacar, mientras íbamos, me estaban llamando, y bueno, mirá, dos, Bielsa, y Claudio, o alguno que lo acompañe, nada más, porque me comprometen, me permitieron, la verdad que, bueno, y lo saqué a Marcelo, y quedó una anécdota con Marcelo, de que lo pude sacar del aeropuerto, que estaba en tránsito, porque nuestro vuelo recién salía, al otro día, a la noche, se había, ya nos habían informado, que salíamos al otro día, a la noche, no, bueno, después el resto, tuvo que quedarse ahí esperando, y después, bueno, no sé si al otro día salió, se adelantó un poco el vuelo, porque resolvieron el tema, y terminamos saliendo, pero bueno, la otra anécdota fue esta, de poder sacarlo de un aeropuerto, donde, Fiumicino aparte, que es, o San Pablo, viste, son aeropuertos que, Miami, San Pablo, van haciendo conexión, van, es un aeropuerto de conexión, cantina infernal de gente, cantina infernal de gente, así que bueno, tuve la suerte, de que me digan que sí, y sumé dos porotos con Marcelo, viste, por lo menos le devolví algo, de todo lo que me había devuelto él, así que me sentí bien, por los dos lados, la verdad que, que bueno, fue, fue algo lindo, después me costó unas camisetitas, porque claro, viste, pasa, che, pero mirá, cuando te me hicieron el favor, me dijeron, acordate cuando viajes a Argentina, de traernos alguna de la Lazio, somos tanto, bueno Luquita, una camiseta como correspondía, yo te quiero agradecer por este, por este vivo, por el tiempo, que nos diste, obviamente por todo lo que dejaste dentro de la cancha, por la buena onda que siempre tenés, con todo lo que es Vélez, en cada momento, en cada, en un partido amistoso, inauguraciones, actos, hemos estado en varias, así que es un placer, y te dejo el final para vos, el mensaje, el saludo, para los índices, es todo tuyo. Mirá, ahí bueno, por ahí aclarar un poco, ahí me preguntan justo, no sé si, si me permitís, por qué no, no pude volver, o por qué no se concretó, cuando quise volver, mirá, ocurrieron dos cosas, obviamente uno, otro tema con Mauro, si querés, en algún momento doy mi opinión, porque había gente que preguntaba, eso también, yo creo que hubo errores de todas partes, no solamente de Mauro, sino del contexto, de la gente, de la dirigencia en ese momento, bueno, para que todo eso se rompa, no solamente una parte toma una decisión, sino que el resto va desmembrándose, y bueno, tengo mi personal, mi opinión formada, eso después para otro vivo lo dejamos, y lo dejamos latente ahí, que hay mucha gente que, la verdad que cuando lo explico, entienden una parte, y la verdad que le hace bien a todos, porque estaría bueno que el día de mañana eso pase, y que Mauro todo lo que le dio a Vélez, y que la gente como lo sintió, y que todo lo que vivieron juntos, vuelvan a estar otra vez, porque la verdad, para uno que vivió esto, es feo, y no me gusta, por más que Mauro no sea mi mejor amigo, ni me lleve de la mejor manera con los Zárate, o que no tenga, no sé, o que sí, ¿me entendés? Es algo que me pasa con los futbolistas, que no puedo ver cómo esa unión se puede desmembrar, y quedar rota, la verdad que en algún momento, ojalá se pueda dar para ambos, para todos, para todos los que queremos al club, que se pueda por lo menos suavizar, y que pase, lo veo a Mauro muy dolido todavía, hay muchas situaciones, que sigue haciendo, porque no, viste, bueno, situaciones que nada, después las puedo contar si querés en otro momento, vamos a lo mío, que estamos hablando ahora, dije en el 2015 lo que fue, devolver, la verdad que, lo dije sinceramente del corazón, salió, yo siempre las decisiones que tomo, las tomo con los tres sentidos, que creo que son fundamentales, la cabeza, lo que uno dice, y lo que uno siente, si lo que vos decís, no va con lo que sentís, y con lo que pensás, vas a hacer una cagada, si lo que estás pensando, lo decís, pero no lo sentís, es otra cagada, y lo mismo si lo sentís, y no lo pensás, entonces, ahí había sentido volver, por una cuestión de amor, de amor puro, de amor propio, y de querer ayudar, lo dije, pero, en mi cabeza, no estaba 100% convencido, después charlando con mi familia, y demás, me di cuenta que, que se fue enfriando todo, pero también se enfrió, porque de la dirigencia, no me llamó nadie para volver, si no, no se sabe que hubiese pasado, esa es la verdad, no se concreta, porque, lo dije, lo exterioricé en notas, se dio a conocer, pero, grillito de lo dirigente, en ese momento, y no, no hubo un llamado, no, ni, che, mirá, es verdad lo que dijiste, por lo menos para, para eso, entonces, como ya había, o mucho de la dirigencia, estaba en el momento, que quise volver de la América, y tampoco, me dejaron, o no tuve la posibilidad, que es lo único, que le critico mucho al club, o a los dirigentes, que van, repitiendo esas historias, quizás, es lo que, es para aclarar nada más, ni esto, ni es tirarle mierda a nadie, chicos, ni, ni nada, porque los conozco a todos, de la gente que estuvieron, tengo la mejor con todos, me han llamado para jugar, y juego al fútbol con ellos, cuando quieren, me has visto vos, y como con eso es asado, y no hay resentimientos, y está todo bien, simplemente aclaro, para que, sepan qué pasó, la mayoría de la gente, que por ahí, quedó sin concluso, o que, che, por plata, no, la verdad que, pero hagamos algo, Lucas, la próxima, que no te den camiseta en lean feet, es así, ahí sí se portaron mal, de una lean feet, esos estuvieron mal, pero pará, hoy es todo el lean feet, eso es todo el lean feet, en ese momento, tenía eso, hoy, hoy me la puedo llegar a poner, hoy le meto un poquito más, hoy le meto un poquito más, me faltan 4 o 5 kilos, pero hoy ya le meto un poquito más, en ese momento, era, nada, de terror, pero, era un poco eso, así que aclararlo, para que quede, quede la gente, bueno, y tu grillo, y tu grillo es espectacular, así que, el saludo final, cerrá vos, y el grillo es una cosa, si hubiéramos arrancado con el grillo, esto es flotar, Lucas, che, muchas gracias, y el cierre es tuyo, dale. Bueno, saludar a toda la gente del club, que me hace sentir, a toda la gente de Vélez, siempre pleno, siempre, como si no me hubiese ido nunca, siempre con ese amor, siempre con ese respeto, y esto yo creo que es una siembra, ¿no? Uno cuando siembra algo, en algún momento lo cosecha, y fue lo que traté de sembrar siempre en cada uno, de ustedes, desde cuando eran muy chiquitos algunos, que hoy crecieron, hasta en los más grandes, y las chicas más grandes, y los chicos más grandes, que, bueno, esos son siempre los que más, ¿no? Cuando me encuentran por la calle me saludan, pero también, hoy, tener un saludo de un chico de 20 años, de 18, de 12, que algunos llevan mi nombre, y algunos llevan un recuerdo, o que me ven, o han visto goles por YouTube, y por las redes, es algo maravilloso, quedar en el recuerdo de un club, quedar en la memoria, en la retina de la gente, es lo más ansiado que puede tener un ex futbolista, la verdad que, mientras estamos en carrera, nos sentimos muy vivos, cuando nos vamos, se nos apaga todo, esa es la realidad de un ex futbolista, si no estás en la movida, si no te haces representante, si no te haces técnico, si no estás en el rumrum, si no te haces modelo, si no te haces algo, todo eso que vos tenías, se te fuma, yo un poco de eso lo quise perder, por una cuestión, de que mi personalidad es así, pero siempre es lindo, el reconocimiento, el agrado, el buen augurio, de toda la gente, que realmente, hasta los chistes que me hacen, lo hacen con la mayor onda, y no lo siento para nada ofensivo, como leí ese que me decía, de la comida y todo, que está, pero más que bárbaro, y es totalmente válido, así que mi cariño pleno, para todos y cada uno, de los hinchas de Vélez, gracias por el espacio, gracias por el lugar, gracias por el nombre, que obviamente luché, para tenerlo, y que lo siguen teniendo, y llevando siempre en alto, todos los hinchas, y me siento orgullosísimo, de poder ser parte, de esta familia, que es Vélez, gracias a ustedes, que en este momento, estás vos, en representación, de la dirigencia del club, de toda la gente, que estás detrás del club, haciendo la parte de prensa, también de este hermoso, club social y deportivo, que amo tanto, y que llevo en mi corazón, abrazo enorme, de corazón a todos, y en especial a vos Alvarito, que siempre te veo, en las reuniones, que sé que las jurás, y mucho también, para la parte social, del club, y hay que reconocerlo, y que la gente también, lo sepa, porque lo haces, con todo el amor, lo haces con toda la onda, y cuando quieras un, no, no, no porque te voy a sacar el micrófono, te mando un beso. Lucas, muchas gracias, y ya saben, Lucas llega a 10.000, en el Instagram, y se rapa, depende de la gente, abrazo grande, Castro, más Lucas M, síganme. Chau Alvarito, gracias, saludos a todos. Chau, gracias, chau. Nos reencontramos en el próximo vivo, en la roba de Vélez, chau, chau.